Vamos a hablar acerca de un tema que a todos nos compete porque hay un proyecto de ley de abreviación del proceso penal en el país. ¿Cómo se va a implementar? ¿Cuáles son las aristas que van a permitir acortar y abreviar los procesos penales en el país? Para hablar de este tema está el director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación AGETIC. Nicolás Laguna, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo a todos los bolivianos y las bolivianas que nos están viendo esta mañana. Muy bien, hablemos acerca de algo en una entrevista previa que habíamos tenido, algo nos habías adelantado respecto a esta manera de desburocratizar la justicia ahora y este proyecto que es la ley de abreviación procesal penal. Sí, mira, el Ministerio de Justicia ha venido desarrollando un proyecto de ley, hemos colaborado en lo que nos hace posible en el proyecto, que busca cinco medidas fundamentales de transformación en la justicia en términos tecnológicos. Y esas medidas son, en primer término, la creación de una oficina gestora de procesos, se llama. Y es una oficina que debería ser capaz de darle una mayor dinamicidad, es decir, de repensar todos los procesos, procedimientos, hacer una reingeniería de todo el órgano judicial, de todos los procesos que se hacen al interior para agilizarlos, para hacerlos más rápido, para ahorrarle tiempo a la gente. Pero esta oficina también tiene que tener una ventanilla única, una ventanilla a través de la cual ingresan los documentos al órgano judicial y se digitalizan, es decir, ya no más documentos en papel. Si llegara algo en papel, inmediatamente en cuanto ingresa se digitaliza y empieza todo su flujo en términos digitales. También esta oficina de audiencias tiene que coordinar las agendas de los fiscales, de las partes y de los jueces. Porque hoy sucede mucho que porque una parte no puede, se suspende la audiencia. Porque el juez no pudo algo, se suspende la audiencia. Porque la otra parte, o el abogado o el fiscal no estaba, se suspende la audiencia y eso va dilatando el proceso por meses y a veces por años. Entonces aquí de lo que se trata es de una coordinación de las agendas de estas instancias para que sean efectivas las audiencias que además ahora serán orales. Se registrarán en video y en audio, ya no en papel ni en transcripciones que había que esperarlas igual por semanas. Entonces esta oficina gestora de audiencia tiene un rol fundamental con el uso de la tecnología, simplificar y facilitar todos los procesos del ámbito penal. ¿Y quién va a controlar? ¿Qué institución va a estar a cargo de la tuición de esta oficina? Esta oficina dependerá del Tribunal Supremo de Justicia, entiendo, según el proyecto de ley y ellos serán los que pongan a una persona y tendría que ser, yo creo, un ingeniero, un administrador de empresas, una persona no tanto del ámbito legal como del ámbito de la gestión, de la gestión de procesos. Entonces esta oficina va a permitir agilizar muchas cosas en términos operativos. Por otro lado, también van a gestionar todas las audiencias y por otro lado vamos a tener el proceso de implementación de ciudadanía y firma digital. Ciudadanía para todos los abogados, ya no es solo al interior del órgano judicial, sino todos los que participan del proceso judicial, todos los abogados, todos los jueces con firma digital y las partes también tienen que tener ciudadanía digital. ¿Para qué nos sirve ciudadanía digital? ¿Y qué es? Porque mucha gente dirá del otro lado, ¿qué es la ciudadanía digital? Porque es un término que de repente mucha gente no está familiarizada, ¿no? Sí, mira, ciudadanía digital es un proyecto de ley, bueno, una ley que ya se ha aprobado en junio de este año y establece, es muy bonita porque establece un término muy general, dice la ciudadanía digital es el ejercicio de derechos y deberes de los ciudadanos y las ciudadanas a través del uso de tecnologías de información y comunicación. Es decir, que uno puede, tenemos que tener, el Estado está reconociendo nuestros derechos y deberes en el mundo digital a ejercer esos derechos a través del uso de tecnología. Entonces, ¿qué mejor que aplicar eso para mejorar el ámbito judicial? En términos concretos, para el ciudadano, ¿qué significa tener ciudadanía digital? Es pasar por un registro que te va a otorgar un usuario y una contraseña con el cual vas a poder hacer todas tus gestiones y trámites con el Estado. En este caso, en tu proceso judicial, para el abogado y para las partes, para los litigantes, digamos. Entonces, ciudadanía digital les va a permitir recibir notificaciones electrónicas, que es otro componente fundamental del proyecto de ley. Las notificaciones electrónicas significan que estamos eliminando al famoso oficial de diligencias, ese que las personas lo conocen, cobra 50 pesos, 100 pesos, 40 pesos, para ir a hacer una notificación, para ir a notificar a la otra parte que ha sido convocada la audiencia, que se ha emitido una resolución del juez, lo que fuera. Actualmente están haciendo eso, que es ilegal. Es decir, nadie debería cobrar por este tipo de notificaciones, sin embargo, estos oficiales de diligencia lo hacen, porque si no, no notifican a nadie. Para agilizar, digamos. Para agilizar. Porque si no, la archivan. La dejan ahí años, ¿no? Entonces, ahora ya no. La notificación va a llegar al celular del litigante y de las partes de los abogados, y van a poder ver, no solo que ya salió la resolución o que ya está emitida por el juez, sino tienen que llegarles el documento completo, es decir, la sentencia, la resolución, la decisión del juez, tiene que llegarles al celular en medios digitales, firmada digitalmente por el juez. Es decir, no hay forma de que nadie niegue que eso existía, o de que alguien diga que existía y no estaba ahí. Todas las partes lo van a tener. Para garantizar que eso sea así, nosotros en el proceso de las notificaciones utilizamos la cadena de bloques, el blockchain, lo mismo que se utiliza para las criptomonedas, es una tecnología muy moderna, tiene pocos años de vida en el mundo, pero que permite garantizar que un documento no ha sido modificado en ningún momento, y que ese documento ya existía en un tiempo determinado, y es imposible de modificar, es imposible de alterar ese registro. Entonces estamos usando la más alta tecnología para garantizarle a las partes, a los jueces, a todos los intervinientes en el proceso, que esos documentos y esas notificaciones estaban presentes en el momento en que tenían que estar. Ahora, ¿cuál es el aporte y la participación de la AGETIC en este tema, que es trascendental para la convivencia de un país? Es decir, el gran problema, no solamente en Bolivia, sino en la región, son los sistemas judiciales, es decir, este nivel de burocracia que existe al interior de la justicia, en el caso, por ejemplo, de los colmillos de los jaguares, 14 veces se han suspendido las audiencias por uno y otro motivo, es decir, necesitamos trabajar por una justicia, valga la redundancia, más justa. ¿De qué manera ustedes como AGETIC van a trabajar en esta ley de abreviación o en este proceso de abreviación procesal penal? Sí, es lo que te comentaba, ¿no? Todo el tema de la firma digital, nosotros venimos junto con la CIVI implementando firma digital en distintos ámbitos del Estado, lo vamos a hacer con el órgano judicial, Ciudadanía Digital es un registro que está a cargo de la AGETIC, el funcionamiento y la operación de Ciudadanía Digital y del buzón de notificaciones de Ciudadanía Digital está también a cargo de la AGETIC. Vamos a integrar eso al trabajo del órgano judicial. Después tenemos otro ámbito que es importantísimo para acelerar los procesos, que es la interoperabilidad, es decir, permitirle al juez que en lugar de hacer un requerimiento judicial donde pide un certificado de nacimiento, una certificación de ese certificado al CERESI, lo puede hacer por medios digitales. Ya no tiene que enviar una carta, esperar a que le respondan tres semanas más tarde, sino simplemente entrar en un sistema y descargar datos. Eso nos va a permitir acelerar mucho los procesos y simplemente consiste en integrar los sistemas informáticos de varias entidades al sistema informático del órgano judicial. Esos son los componentes esenciales. El rol de la AGETIC está en implementar tecnología, en facilitar el uso de la tecnología, capacitar en el uso de tecnología a todos los operadores de justicia. Y ahí creo que hay otro componente que ya no nos corresponde a nosotros, pero que es fundamental para que la justicia se transforme, para que la justicia pueda cambiar. Y eso es una reforma moral. Es decir, la moral tiene que ver con aquello a lo que estamos acostumbrados todos los días, lo que consideramos bueno y malo, pero que tiene que ver con el hábito cotidiano. Y en la justicia tienen una moral muy distinta a la nuestra. No piensan creo las cosas en otros términos, lo que para nosotros es indignante parece que en el ámbito de la justicia no lo es. Y eso tiene que ver con la ética personal de las personas que trabajan ahí y con la moral de todo ese espacio institucional. Por ejemplo, había, yo me acuerdo, esta jueza que hizo una fiesta, un buri en su oficina, y al día siguiente su abogado sale a decirnos que esa prueba ha sido obtenida ilegalmente, cuando todos la habíamos visto bailando en su oficina y tomando en su oficina, y que por tanto no valía nada esa prueba. Y yo no sé si en términos legales eso sea adecuado o no, pero en términos morales no lo es. Toda la población, toda la sociedad la hemos visto haciendo eso, y no pueden venir a decirnos que esa prueba no vale porque fue obtenida de mala manera, no lo sé. Claro, se culpa al mensajero. Se culpa al mensajero y cuando el mensaje está muy claro, cuando lo hemos visto todos, eso es desvergonzado. Eso no debería suceder. No pueden decirte una cosa así menos a una sociedad en su conjunto decirle, no, esa prueba no vale nada, cuando todos lo hemos visto en un video y todos sabemos que eso es evidente. Entonces creo que ahí hay una reforma en lo ético, en lo moral, que también tiene que acompañar este proceso de inclusión tecnológica. La tecnología nos puede dar controles, nos puede marcar ritmos, tiempos, acelerar el trabajo, disminuir los plazos. Sin embargo, este hecho, para que la justicia sea justicia, tiene que haber un hecho moral, tiene que haber un hecho ético de parte de todos los operadores de justicia. Y ahí sí se requiere, creo, un cambio, una nueva visión, pero también sanciones. Quien actúa de forma poco ética o que no condice con la moral debería tener sanciones en el órgano judicial. Ahora, ¿de qué manera la tecnología y la implementación de este sistema electrónico puede detectar con mayor eficiencia cuando se cometen este tipo de irregularidades? Mira, yo ponía un ejemplo del sistema que nosotros utilizamos en Agetic. Me acuerdo, antes de que implementemos el sistema, todavía estábamos cuando empezamos con papeles y cuando a alguien le decías, oye, ¿y en qué está este proceso, esta contratación o lo que fuera? Y decían, ah, no sé, es que no me lo enviaron. Ah, no, pero el otro venía. Sí, sí, te lo he dejado ayer. Ah, pero es que a última hora me lo dejaste, claro, no, no sé, bueno, ya recién lo voy a ver y tal, ¿no? Claro, pueden acomodar los papeles. Y para ir de un escritorio a otro, un día, ¿no? Tú hacías aquí un papel y hasta que llegué al otro escritorio pasaba un día entero. Bueno, con el sistema no hay eso. ¿Te llegó el documento? ¿En qué está? Ah, no, no me llegó. No, sí, te llegó, aquí está. A las 18.03 minutos con 56 segundos estaba en tu bandeja. No puedes decir que no te llegó. ¿Y por qué no lo procesaste? Y cuando aprietas un botón ya está en el otro escritorio. No tienes que esperar a que a alguien se le ocurra mover el papel de un lado a otro, ¿no? Entonces, los sistemas nos dan controles muy precisos. Otro problema que sucede mucho en la justicia, se perdió el expediente. Desapareció una prueba del expediente. Claro, una hoja. Una hojita. Se perdió, nadie sabe dónde, ¿no? Bueno, eso con los sistemas no sucede, ¿no? Hay backups, hay respaldos, etcétera. Jamás se va a perder. Además, el expediente electrónico va a estar a disposición de las partes. Por tanto, en cuanto hay un documento yo lo puedo descargar y puedo tener un respaldo de ese documento, de modo que no se va a perder, no va a desaparecer. Entonces, esa historia de que desapareció para que alguien pague algo para que vuelva a aparecer o que alguien pague para que desaparezca, también se elimina, ¿no? Ese tipo de controles nos permiten los sistemas informáticos que la gente ya no pueda hacer ese tipo de actos arbitrarios, ilegales. Yo creo que ahí va a ayudar muchísimo la tecnología, va a agilizar muchísimo los procesos. Sin embargo, repito, es importante que haya una transformación moral de la justicia. Ahora, Nicolás, recuerdo cuando se aprobaba la Ley de Ciudadanía Digital, habían algunos senadores y diputados de la oposición que criticaban porque decían que esta era una manera del gobierno de estar al pendiente de cada movimiento de nosotros como ciudadanos. Si tanto nos beneficia la ciudadanía digital, ¿por qué se oponían en realidad? No sé, yo a algún medio le dije que por cavernícolas. Creo que, digo, estaban haciendo su labor mal hecha de oposición y creo que una oposición constructiva siempre es una oposición más útil para la gente, para la ciudadanía. El debate constructivo siempre es útil para la democracia. El debate destructivo no. Ellos siempre están buscando algo que pueda dañar cualquier cosa buena que se haga. Y en ese debate, cuando se aprobó la Ley de Ciudadanía Digital, yo estaba en la Asamblea Legislativa y habían diputados de la oposición que querían levantar su mano a favor de esa ley. Y los otros les estaban agarrando la mano y les estaban diciendo no, 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 la orden es que no y que no. O sea, habían órdenes, instrucciones, no sé, de algún nivel superior de su organización política que les decía que no. Y era gente joven de unidad nacional, de demócratas, de UDE, que querían aprobar, que querían decir que sí a esa ley porque era buena, porque era bonita, porque era algo positivo para el país. Alguno de ellos también se me acercó, me dijo, a ver, explícame bien esto, aquello. Y me decían, sí, pero no puedo, ya nos han dicho que no. Entonces, bueno, son líneas políticas, yo creo que más hacen daño que favorecer. Ellos mismos creo que no estaban convencidos de oponerse a esta ley. Para ir terminando y agradecerte tu presencia, ¿en qué ámbito está la aprobación de esta ley y cuándo se podría implementarla? Mira, yo no tengo ahorita los plazos porque es un proyecto de ley del Ministerio de Justicia. Entiendo que ya está en la Asamblea Legislativa. Tendrá su proceso ahí que marcan los ritmos la propia Asamblea. Tendrá que pasar una comisión, debatirse en la comisión. Yo me imagino que en el transcurso de las siguientes tres semanas podría ya estar aprobado el proyecto de ley, si es que no hay mayor inconveniente. Y nosotros sí estamos planteando en el tema tecnológico plazos muy ajustados. Queremos que las notificaciones electrónicas puedan implementarse en tres o cuatro meses y que un expediente electrónico pueda implementarse en diez o doce meses. Entonces hay un ritmo muy acelerado de trabajo que va a implicar también cubrir todos los espacios judiciales que están en todo el país. Entonces hay que hacer capacitaciones, hay que hacer formaciones, pero creo que en un tiempo muy breve se pueden ver transformaciones palpables, visibles para la gente en la justicia si se aprueba este proyecto de ley. Estaremos atentos y aguardando, la verdad, con mucha expectativa que esto pase. Nicolás, muchas gracias, de verdad, como siempre. Estuvo junto a nosotros el director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, Agetic, Nicolás Laguna, hablando acerca de este proyecto de ley de abreviación procesal penal, que lo que va a hacer es justamente acortar los plazos y desburocratizar el sistema judicial. ¡Gracias!